Hola chicos, soy Luis de Prix Line. Os voy a dar el consejo del día, máximo en un minuto. Por cierto, que estos consejos no los doy todos los días, los doy solo los días que estoy inspirado. El consejo de hoy, intenta hacer sentir bien a la gente. La gente te va a recordar por cómo les hiciste sentir, por nada más, es lo que se queda. Tanto si eres jefe, como novio, novia, empleado, intenta hacer sentir bien a los que están a tu alrededor, a tus compañeros, te recordarán por eso. Si tú haces que la gente se sienta bien, en el futuro tendrán un buen recuerdo de ti. Si haces que se sientan mal, no lo tendrán. Hayáis hecho lo que hayáis hecho. La clave, haz que los que están a tu alrededor se sientan bien contigo. Verás como tendrán siempre un gran recuerdo de ti. Bueno chicos, llegamos al minuto. Hasta el próximo consejo del día. Chau, chau.